y no sé cuántos huevos y no tiene esa está bien pero todos de allí está bien mal ahí pueden notar allí que Lauren stream como la hace mirar hola youtube como están todos hoy ojalá que todos estén muy bien antes que empiece este vídeo les quería decir que ustedes saben que mi amigo mi gran amigo Iron de Wilder Hata Pythons él todavía tiene unas camisas mía pero sabes que él nunca me dio una mía pero ojalá que me va a mandar uno pero él está en México si ustedes quieren unas playeras unas camisas playeras misma cosa verdad ahí mándale un mensaje otra vez es Wilder Hata Pythons es Iron y otra vez les quería decir que muchas gracias por todo 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 gracias gracias no puedo decir cuántos mucho los quiero por el apoyo que me están dando para este canal y les quería decir también que hoy tenemos unos serpientes que yo acabo de nacer que son I mean no podía explicar cuando cuando yo miré ese huevo que esa serpiente salí del huevo estaba como no podía no podía creer que eso salió porque nomás habían tres huevos y la chanza de nosotros agarrar esta combinación estaba I mean es imposible para hacerlo y si lo agarramos de tres huevos y también les voy a enseñar aquel serpiente del huevo bien chiquito que puse en el vídeo porque ya se del huevo y sabe que no salió bien pero hay que empezar con aquel clutch y enseñar estos serpientes y hablar de este que salió que está bien bien poderoso entonces hablar del que está el del pequeñito que salió son hay que empezar ahorita ok eso ya estamos listos o hay ahorita mira que hay muchas cajas aquí que yo ya tengo listas para para agarrar unas puestas porque se me no puedo decir estas puestas se me vinieron oh my goodness I mean se vieron bien chingones pero hay que mirar que hay que empezar aquí con esto de un rápido aquí tenemos un pastel en chip hay y no sé cuántos huevos y no tiene esa no los quiero aburrir nomás sacando puesta por puesta por puestas o eso voy a poner en mi canal de inglés porque no he sacado muchos puestos en el canal de inglés si ustedes ya no me siguen allí pero me van a seguirme pero ahí tenemos una y entonces tenemos estas bien poderosas aquí esta va a ser una más poderosas miren esto allí tenemos un orange dream yellow belly leopard clown 100% head pied y la pusimos a ella un orange dream fire clown 100% head pied y también está aquí es así tiene muchos muchos huevos man y esta debe de poner cualquier ya va miren ya se mire y que se va a estar saliendo aquí tenemos un chocolate clown y hasta todos está viniendo bien 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 rápido para nosotros pero hay que empezar y a mirar esta apuesta que lo estaba hablando que no puedo creer que los pasó a los otros ustedes ya miraron les voy a enseñar aquí el serpiente que salió bien poderoso al último pero miren esto este es el serpiente que salió mal pobrecito voy a lavarlo un poquito para que miren pero esa es la cosa mala que pasa en este en este hobby en este business hay que poner esta aquí bien rápido pero miren y no va a vivir me siento bien mal pobrecito y eso es lo que es en este en este caso eso es lo que pasa muchas veces cuando un huevo sale así el que estaba yo explicando a ustedes que es un bube esa empresa como una chicha si lo llaman y a veces lo que pasa es que no agarran toda la llama y no y no a no nacen conforme no nacen muy bien eso es lo que a veces lo que anda pasando eso ahorita lo que vamos a hacer lo vamos a lo vamos a matar y si ustedes lo que no lo que saben lo que como nosotros matamos a los serpientes cuando no van a vivir los ponemos en el freezer en el refrigerador donde está donde hacen todo el hielo porque así se ponen a se duermen entonces y no se cogen no porque son a cold blood y tienen sangre fría entonces no solamente se mueren así es la parte la menor más fácil para matar a estos serpientes para que no causa mucha como se dice que no sufren mucho son si me siento mal otra vez man a mí pobrecito no sé no sé qué hacer yo sé que no va a vivir no va a poder comer puede mirar que que la cara ahí está bien pero entonces allí está bien mal ok hay que empezar con las otras cosas que salieron bien bien poderosas mucha gente cuando no tiene puestas ellos sacan sus serpientes y las dejan ahí hasta que todos salgan a huevo a mi no me gusta hacer eso porque eso es lo que pasa es el que salió que está bien poderoso la más que lo voy a cambiar rápido pero hace un desmadre porque se empieza a mover y por todos lados pero estos ya ya están listos ya han salido por unos cuantos días pero todavía no han salido de sus huevos miren aquí tenemos un pastel es yellow belly or asphalt y tenemos uno un pastel voy a poner ahí y el otro es la misma cosa pero este perdón este tiene orange dream ok este tiene orange dream wow déjenme lavar este bien rápido este sí está bien poderoso también ustedes no saben como si saben como yellow belly y asphalt ellos lo que hacen en el freeway la pareja que hicimos fue un black pastel asphalt head lavender con un orange dream pastel en chief freeway y este está bien bonito aquí está wow se puede mirar el orange dream y no sé que es si es macho ok so este es uno he lavado no cansé de lavar el otro aquí está el otro ahí este es nomás un pastel gravel yellow belly ahí pueden notar ahí que el orange dream como lo hace mirar más cremoso más bonito pero ahora les voy a enseñar no puedo creer no puedo creer esto yo de verdad este si ustedes ya me siguen en el instagram ya saben que yo puse la foto de esta serpiente pero este les faltó una una fase más para pegarlo con todo pero yo estoy muy muy feliz que me pegue que me pegue que me pegó este y en aquí oh my goodness que I mean que hay que hablar de poder aquí este aquí es un pastel enchi orange dream freeway y miren que bonito está es una es un macho ahorita me preguntó la tortuga si es macho o hembra macho o hembra pero sí aquí está ahí que bonito está verdad I mean no sé no sé qué más decir eso sí otra vez este es lo que uno quiere agarrar todos los tiempos porque esas las cosas bien poderosas pero también haciendo eso un hobby esto puede pasar también lo bueno y lo malo de este negocio pero esto pasa esto es bien raro que esto pase en una lo que pasa dice agarrándose huevos de serpientes es raro que eso pase a lo mejor me van a salir como unos 5 de 800 ejemplares que voy a tener pero esto aquí man que chulada todavía no puedo creer esto no puedo creerlo mirenlo qué bonito verdad no puedo creer esto está bien bien bonito ok pues ojalá que les gustó este vlog les quiero decir otra vez muchas gracias por todo de verdad muchas 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 gracias pero por favor vayan a a mandarle mensajes a a Iron de Guadalajara Python si ustedes quieren playeras y también él está vendiendo el Reptichip que nosotros usamos que somos aquí en todos nuestros serpientes este coco es el más mejor que uno puede hacer puede usar porque es bueno para la humedad es bueno cuando van a miar y hacen pupú porque no el olor no está muy mal so ese Iron está bien perrón y ya no quiero que nadie la pegue por favor porque un amigo Damien me está diciendo aquí no para qué pegarle a él ya muchos la pegan a él so you know muchos abrazos para ti Iron de Guadalajara muchos muchos abrazos pero si como siempre los quiero bien mucho y para la próxima adiós